La montaña? Si Están desarrollados 7 kilos 7 kilos Yo diría que son 7 A ver este es lo que querías Yo diría que era un monstruo Si me jodió Si me jodió No me jodió Con ese guardito Ya me tiré una foto Jajajaja Esta anisora rápido Esa tiene corrientes oiritas? Si Oh mi Dios Pero miren Jajajja Jajajjajjo ¡Suscríbete!